Hoy vamos a hablar sobre las órdenes religiosas y lo que tienen para enseñarnos sobre lo que hoy llamamos el diseño de un emprendimiento o de una empresa. Cuando iniciamos el diseño de un modelo de negocio, generalmente se nos indica unos pasos como el diseño de la misión, la visión. Y si iniciamos un modelo Canvas, ya debemos establecer cosas como segmento de clientes, propuesta de valor, canales de comunicación y ventas, relaciones con clientes, flujo de ingreso, recursos clave, actividades clave, socios clave, etc. O sea, todo aquello que sea necesario para que nuestro emprendimiento no desaparezca antes de iniciarse. En realidad, todo este diseño es sólo una metodización de experiencias exitosas. Y si no estuvieran tan ligadas al lenguaje del marketing, con palabras como misión o visión, parecerían que esas palabras son más propias del ambiente religioso, del ambiente místico. En realidad, las congregaciones y órdenes religiosas han desarrollado durante la historia una experiencia de las que los manuales de business tendrían mucho realmente que aprender en cuanto al ordenamiento, la comunicación y la organización. En realidad, las órdenes religiosas normalmente vienen creadas por un fundador visionario que prontamente, antes de morir inclusive, expande su emprendimiento a tales proporciones que causaría la envidia de las startups más exitosas en la actualidad. La figura del fundador es esencial, como hoy son esenciales en el estudio de los negocios. Las figuras de, por ejemplo, Henry Ford, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, cuya memoria debe posteriormente quedar inscripta en lo que se llama una biografía autorizada. Con un biógrafo designado, inclusive a veces adoptando una especie de hábito distintivo como Steve Jobs con su polera negra tan especial que usaba él y su vaquero sin cintura o Mark Zuckerberg con su camiseta gris que la tenía un ropero lleno y hacía exhibición de ella. En el caso de Steve Jobs, inclusive, se sabe que este trató de imponer a sus empleados el mismo hábito, aunque sin lograrlo, la misma forma de vestir. En otro ámbito totalmente, San Francisco, al contrario, no quiso imponer a sus religiosos una manera de vestir. Mientras estuvo vivo, solo indicaba que sus seguidores debían vestir como pobres. San Ignacio tuvo la idea similar sobre el hábito. Indicó a los jesuitas que vistieran como la gente del lugar. Esto crearía una serie de problemas, especialmente para las otras órdenes más conservadoras, en especial cuando los jesuitas llegaron al oriente y padres como el sacerdote, el padre Ricky, apareció vestido de mandarín en la corte del emperador de China o el padre Rhodes se decidió a vestir como monje budista en el antiguo Vietnam. En verdad, lo que podemos decir es que San Ignacio probablemente en su visión creó un hábito por defecto. Bueno, volviendo a Francisco, él quería que sus seguidores vistieran como campesinos. Aún se conserva el hábito que usaba Francisco y es que apenas muerto el grupo que lo seguía va a estilizar esta vestimenta que en realidad si la vemos hoy era realmente poco práctica. La cuestión de la identidad y la reconocibilidad no fue obviamente creada ni por Steve Jobs ni por Zuckerberg. Si nos remontamos a la Edad Media, vemos que los monjes de los monasterios más exitosos, por ejemplo el monasterio de Cluny, en algún momento este monasterio fue el modelo de los monasterios occidentales y eran los que enseñaban a organizar un monasterio y autorizaban a formar uno, una especie de franquicia. Y estos eran benedictinos y cluniacenses. Pero con el tiempo aparecerá otro monasterio que quiere ocupar su lugar y es el monasterio del Cito. Los que serían los cistercienses que al fin y al cabo van a ocupar el puesto y querer ocupar este puesto era querer ocupar uno de los emprendimientos más importantes de la historia. Tanto en la captación de recursos humanos como en el de las donaciones. Para darle una idea, el abad de los clunacienses era uno de los hombres más poderosos de Europa y para ello era necesario un minucioso estudio de la situación. Es así como los futuros cistercienses, al revisar las reglas de San Benito, descubren que el color del hábito no estaba definido. Por tradición era negro, pero San Benito no lo había instituido obligatoriamente. Entonces optaron por usar un hábito de color blanco, con tal éxito que en los textos de lengua vulgar no se los recuerda como cluniacenses o cistercienses, sino más bien como monjes negros y monjes blancos. En inspiración a los cluniacenses, los templarios empezaron a vestir indumentaria blanca a la que se le agregó una cruz roja. Luego aparece la orden hospitalaria, los caballeros de Malta, que existen hasta hoy. Y ellos van a usar un hábito negro, una ropa negra, y va a aparecer otra orden que va a ser la de los caballeros teutónicos, que era una orden sólo accesible a alemanes. Y decidieron usar la indumentaria blanca con una cruz negra. Esa cruz va a dar origen a la cruz prusiana, que posteriormente va a estar un poco asociada a los nazis. Y bueno, ahí se la pueden comprar en Amazon. Inmediatamente, los templarios, cuando vieron que los otros caballeros teutónicos empezaron a usar la capa blanca, fueron a reclamar su copyright a tres papas consecutivos, realmente sin conseguirlo. Probablemente ellos olvidaron que también la habían prestado de los cluniacenses. Pero no sólo detentaban marcas, sino también mercados diversos. Las agrupaciones que no identificaron mercados precisos fueron desapareciendo con el tiempo. Es aquí donde se debe tener en cuenta la precisión del diseño del modelo que hoy llamamos el modelo Canvas. La identificación de la necesidad a cubrir. El Cister nace en 1098. Es el fin del milenio. Gente común está aún shockeada por la posibilidad que el mundo termine, que el imperio carolingio había desaparecido. La gente necesitaba a quien orara por ellos. Se necesitaba gente especializada en la oración. Y así, pues, reinterpretaron aquella regla de San Benito de ora et labora, reza y trabaja. Y era momento de rezar. En grupo cantaban, en grupos que se relevaban de manera que cada 24 horas al día había gente rezando en el monasterio. Había una línea de producción prácticamente de oración. Y también descubrieron que quien donaba al monasterio podía recibir otro tipo de incentivo como escribir su nombre en un gran libro que garantizaba que eternamente se estaría rezando por sus, por sus intenciones y por sus difuntos. Y al ser superada con el tiempo de esta necesidad, cuando fue pasando el tiempo, esa congregación tan amada empezó a ser criticada. Por eso, cuando aparezcan los monjes cistercienses para diferenciarse de ellos optaron por no vestir el manto negro, sino de vestir de blanco. Y también para diferenciarse de las muy ricas y llenas de obras de arte, iglesias de los monjes negros, ellos tendrían unas vidas más humildes, más pobres en el bosque y una vuelta al orar y trabajar. Pero el monasterio, pero en el monasterio, en el bosque. Luego aparecería San Francisco proponiendo lo mismo, pero en otro, en otro, vamos a decir, en otro escenario que sería proponer lo mismo en la ciudad. También va a acontecer en ese tiempo la reforma protestante y aparecerán los predicadores valdenses y cátaros que se presentarán como un nuevo desafío, crearán una nueva necesidad y se necesitará una organización que predique, que entre en contacto con las masas que se han desarrollado alrededor de las ciudades y una organización que predique con autoridad va a hacer la necesidad al momento que va a ser muy bien entendida por Santo Domingo que creará pues a los predicadores, los dominicos. En ese momento van a empezar las guerras de religión y el mundo va a necesitar guerreros, no con la espada como los caballeros teutónicos y en ese momento va a aparecer Ignacio de Loyola para combatir la doctrina protestante la iglesia debe formar guerreros pero educándose y educando a las masas y también estando al lado de las clases dirigentes y esto los llevó a expandirse por todo el mundo. Será la época del barroco por primera vez un estilo artístico aspirará a ser internacional me refiero al barroco habrá barroco en Goa y en Macao y en las selvas de Sudamérica y con ellas se distribuirá justamente también los miembros de la compañía de Jesús. Cuando Ignacio quiere fundar una nueva orden religiosa las demás le preguntan ¿por qué si quiere ser religioso no se une a una organización ya existente? Ignacio va a identificar una nueva visión y una nueva misión sin la cual no podría haber logrado pues ningún suceso. No solo debía identificar el segmento de fieles a quienes iban a dirigirse sino también los recursos humanos que reclutar por ejemplo los dominicos buscaban gente culta y preparada para predicar y tener absorta la feligresía los franciscanos hacen lo contrario la gente estudiosa se la considera problemática presuntuosa y que pierde el contacto con la gente luego otro problema era el organigrama cuántas provincias había que crear cuántos lugares en la directiva al igual que cualquier otra organización esto es un problema cuando vivía Francisco de Asís los franciscanos tuvieron 12 provincias cuando muere ocupa su lugar fray Elías que tenía mucha gente descontenta él decide crear 32 provincias otro aspecto que es interesante a tener en cuenta entre las cosas que se debían decidir es el margen para tomar decisiones entre los jesuitas esto fue absoluto una una absoluta opción por la obediencia o sea perinde cadáver obediente como un cadáver sin embargo otras órdenes religiosas no lo veían muy prácticas cuando fray Elías de quien ya hablamos debe enviar a un grupo de franciscanos a Alemania se se elija un grupo y uno de ellos que no estaba muy seguro si ir o no ir le pide a fray Elías que le ordene si debía ir o no y el ministro general de los franciscanos fray Elías entiende inmediatamente que esto no iba muy bien en su organización y le dice una frase histórica yo te ordeno hermano que en nombre de la santa obediencia decidas si debes ir o no otro problema que hoy está presente en las empresas es que cuando un producto que se provee ya no es requerido pues va desapareciendo como las máquinas de escribir que no las vende nadie y es más supongo que algún joven que escuche esto ni siquiera sepa que es una máquina de escribir como tampoco se sabe hoy para que servían los rollos de fotografía de la misma manera los hospitalarios los caballeros teutónicos los templarios que prestaban servicios tan importantes en un día para otro con la invasión musulmana y el triunfo de los musulmanes se hicieron innecesarias y sólo inclusive se llegó a ofrecer una fusión de estas tres órdenes lo que creó pavor entre los gobernantes porque si una sola orden ya era demasiado poderosa unir las tres las volvería pues un verdadero peligro para las cortes o por lo menos lo entendían así los reyes eran un peligro para el poder así que los caballeros teutónicos que se hicieron más de los desentendidos crearon un país que posteriormente sería Prusia los caballeros templarios fueron eliminados de una manera muy cruel y la orden de Malta sobrevivió si hoy buscan en internet el proyecto 2020 de la orden de Malta van a ver su propuesta de la lucha contra el COVID-19 es un ejemplo de que cada tanto hay que revisar la visión de la empresa gracias